Quédate con ATV Noticias. La gestora es de todos los bolivianos y bolivianas. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Ponte en línea con yogures Pili Bonlé. Encuentra smartwatches, celulares, laptops y tablets. Busca el código bajo las tapas plateadas. Ingrésalo en la web y conéctate con la promo Estoy en Línea de yogures Pili Bonlé. Encuéntralos en Bodegas Pili o en tu tienda de barrio favorita. Promoción válida del 26 de octubre de 2022 al 30 de enero del 2023. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ya se encuentra a disposición de la población. El bono BCB navideño. Una alternativa confiable, rentable y segura de inversión. Con un rendimiento de 6.5% a un plazo de nueve meses. Y 6.95% a un plazo de un año y medio. Cada bono tiene un valor de mil bolivianos. Y puedes comprar hasta 200 bonos. Adquiérelo en cualquier agencia del Banco Unión, Diaconía, Banco Central de Bolivia. Y a través de nuestra banca por internet. No pierdas esta oportunidad de adquirir el mejor bono del mercado. Encuentra más información en nuestros canales de contacto. El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. En dos años de gestión, el Gobierno Nacional ejecuta proyectos de agua y riego en territorios y poblaciones vulnerables. Lo que nos acerca a cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. Y el cuidado de nuestra madre tierra. 342 proyectos que benefician a la población con acceso a agua potable y ampliación del alcantarillado urbano y rural. Se invierte en 97 proyectos, sistemas de riego para impulsar la producción y soberanía alimentaria con el uso efectivo de nuestros recursos hídricos. Se está invirtiendo más de 4.884 millones de bolivianos. Porque ahora estas facturas están en formato digital en tu correo electrónico y WhatsApp. Estamos dando este paso tecnológico con los contribuyentes del régimen general que emiten factura. Con la implementación de tres modalidades de facturación en línea. Electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea. Este sistema de facturación nos beneficia con el ahorro de tiempo. En el cumplimiento de obligaciones tributarias a través de Internet. Reduce costos y evita la clonación de facturas. Generación sugerida y automática del registro de compras y ventas. Prellenado de declaraciones juradas. Ahora es tu oportunidad de dar este paso tecnológico. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. De San Gabriel, el campeón de la Navidad te trae los... ¡Venga! ¡Venga! ¡San Gabriel, el panetón de los campeones! Fortalecemos el desarrollo del pueblo beniano con obras. Beni se integra con carreteras. Se construye en los tramos San Borja-San Ignacio de Mojos, Yucumo-San Borja, Ruralavaque-Riveralta. Mejoramos la calidad... ... Reactivamos la planta procesadora de lácteos en el municipio de San Andrés. Ponemos en marcha el complejo industrial arrocero San Andrés, ubicado en la localidad de Santa Rosa, y aprobamos los financiamientos para implementar planta piscícola, planta de industrialización de almendra, planta extractora de aceite de palma, implementación de la industria de cárnicos en el Beni, que contará además con un centro de confinamiento. ¡Que vive el Beni! Quédate con ATV Noticias. En esta Copa Mundial comprueba la máxima cobertura de Monopol. Para ello recurrimos al bar para comprobar cómo cada centímetro de pared está cubierto con Monopol. El Dream Team ya está listo para evitar ¡Gol de Monopol! Monopol cubre más que las demás.